El cañón de alegría El cañón de alegría Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es que voy a cuidar de ti Qué bonito es que voy a cuidar de ti Qué bonito es que voy a cuidar de ti Porque voy a cuidar de ti Porque voy a cuidar de ti Qué bonito es que voy a cuidar de ti Qué bonito es que voy a cuidar de ti Porque voy a cuidar de ti Hola, ya somos amigos, eh Cuidado, con el cocheiro Hola, llega el clásico de los clásicos por excelencia Habéis cantado esta canción millones de veces Y quiero que esta noche Como ves bonito, lo envío Y tal vez así Yo no estoy contaminada Yo no he venido nada Pensando en tu relleno Lo que voy a cuidar de ti El sueño es mi castigo Porque será feliz Lo que voy a cuidar de ti Lo que voy a cuidar de ti No conocía tu novio De quien me mueve en otro No sé que no te quiere No sé por la verdad A veras tú no lo hagas Porque no da la calle No sabe competerte Como lo haría a ti Quiero tener patente Porque no es competencia Por eso no hay motivo Ahora con nosotros fuerte No ¿Qué? No No sé por lo que tú sientes Porque ya no sé yo Qué bonito No sé por lo que tú sientes No sé por lo que tú sientes No sé por lo que tú sientes Porque ya no sé yo Qué bonito Cuatro Yo te escorpo No verbales Con tu אותo Y tu mano vuelvo a çünkü найmarte Nunca no viva Yo que sepas En toda mi vida Yo te esperaré Se que tus ojos Toda año hay amor Y tu.. Unidad viste conercé ¡Fuerte! Yo que sepas En toda mi vida jährig speeds Para Sin saber que la vuelta es la vuelta Si va fieso, aunque no he vuelto a ser el mismo Y lo confieso, espero que perdones en tu mente y yo te rezo Pero te soy sincera y lo prometo en nombre mía Y entonces abre la puerta a Dios Si te vas no vuelvas, yo no llame con su vida Te alejas la vida y la vida hace menos Para así saberlo, te lo juro, no lo sabía Cada vez a mí no va a ser que sería Vamos a ser siempre Y si te hagas todo el mismo pensía Y si va a la señalarte pero no contesta No entiendo por qué no contesta No sé si que hayamos peleado, tú la sigue 7 de septiembre, la llamada que llegaría Verifica y esas que no llamé a la policía No cuenta, no había esperado la fe de Castoria Y yo te esperaré Nos saltaremos juntos frente al mar Y de tu mano para ir a mirar Y se pasa en toda mi vida Y yo te esperaré Se ve en tus ojos toda mi amor Y tu mirada dice en donde Y yo te esperaré Y yo te esperaré Que se pasa en toda mi vida Y yo te esperaré Que se pasa en toda mi vida Y yo te esperaría Y yo te esperaré Y yo te esperará Yo le pido que vuelvas a mano con la hoja, señoras con los ojos altos, de la libertad Ay, amor, no me duele tanto, no me duele tanto Yo le pido que vuelvas a mano con la hoja, señoras con los ojos altos, de la libertad Ay, amor, no me duele tanto, me duele tanto Yo sé que no he sido un santo, pero puedo olvidar Avocada la persona le corto, yo le opino y no he sido un santo, me distinto Con lo primero se aprende, yo sé que es tuyo Con lo primero este me pido que vuelvas a tu casa con los pies se dice Que no se quita saben pero no me duele tanto Eso es otra vida, eso es otra vida Eso es otra vida y todo es otra vida Eso es otra vida, eso es otra vida Eso es otra vida Yo le pido que vuelva a mano con el otro Yo le pido que vuelva a mano con la hoja, señoras con los ojos altos, de la que vete Si me señala, me apunta con el dedo, susurra mis espaldas y me importa un miedo De desmeda, si soy distinta yo, no soy de nadie, tengo dueño Yo sé que me contilla, me consta, que me odia, mi vida me escorroe, mi vida me salga ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mis circunstancias les insultan a amar Y de ti no es el que yo, que he sido el que yo, que vivo para mí Y a quien me importa lo que yo haga, que a quien me importa lo que yo diga Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré ¿Por qué será? ¡Cantamos! Que a quien me importa lo que yo haga, que a quien me importa lo que yo diga Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré ¡Já, Já, 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 Já! ¡Suscríbete al canal! 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 Con el amor como todo oscuro Y si nada más, no vamos a ir a buscar la vida Por fin a ver, si la voy con el sol Cuando ya se acerca y cantamos De pasar a ser un reto abrazo Desde el mirador Y a despertar La última Más manos arriba y con más ¡Forte!